Buen día, Andrés, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para el equipo, para la audiencia. A veces arrancando la semana, ya nos queremos ir. ¿Viste? Estamos así como... ¿Ya se quiere ir usted? No, no. Ah, ah, ah. Nosotros seguimos caminando en nuestra... ...que hoy me sorprendió con el fresco salir de femenista, pasándome del día de ayer. Me traicionó el día, así que, bueno, ahora queda quedarse de femenito solamente. Y bueno, le va a ser un poquito de frío, pero bueno, ojalá que no se vaya a querer enfermar. Todavía no estamos en viernes, ¿eh? Estamos en miércoles, faltan dos días todavía. Hay tiempo para recuperar. Hay tiempo. Juancito, comentanos, ¿qué nos traes para hoy? Bien, nos encontramos ahora en el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, porque se va a llevar a cabo lo que es la jornada Industrias 4.0 y Transformación Digital. Esto va a ser el día 19 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Bueno. Nos encontramos aquí en el Departamento con su decano, Miguel Ángel Molina, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludarlos y el audiencio que nos escucha. Primero, consultarle, bueno, ¿cómo se llevó a cabo la organización de esta jornada? ¿Cómo fue el trabajo conjunto para que uno se pueda llevar a cabo? Entre las actividades que venimos desarrollando en el Departamento, con las nueve carreras que tenemos, está muy presente siempre la articulación que buscamos tener con el sector privado, con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y en esta oportunidad, sumándose a muchas otras actividades que venimos desarrollando, y en contacto con el ingeniero Javier Tineo, que es profesor de la Nación, trabajando en el INTI, avanzamos con algo que tiene mucho que ver con las carreras de nuestro departamento, a las disciplinas, vinculadas a la industria 4.0, que viene a ser la cuarta revolución industrial, que ya está presente entre nosotros desde hace varios años, y en las que carreras como ingeniería mecatrónica, ingeniería en sistemas de información, la licenciatura en sistemas de información, la tecnicatura universitaria en informática, también la licenciatura en diseño y proceso multimedial, tienen mucho para sus estudiantes avanzados, sus docentes, sus graduados, tienen mucho que proponer, aprender, y de eso se trata la jornada de mañana, y buscando el desarrollo de nuestra comunidad, de la región y del país, con todo el accionar, que ellos luego vayan a desarrollar con su profesión. Bien, esta no es la primera vez que hemos visto que UNLAR y el INTI han trabajado juntos, ¿cómo es este contacto, cómo es este trabajo que llevan en conjunto, sabiendo que ya llevan un tiempo trabajando juntos? Sí, con el ingeniero Javier Tímedo ya veníamos trabajando cuando él estuvo a cargo del polo tecnológico, en el año 2021, bueno, en mi caso yo soy el secretario de Centro Académico, pero en este momento, y como decano, además continúa trabajando con el ingeniero Hugo Vera, y el ministro de Industria con el ministro Federico Bazán, en la nueva función del Javier y con la importancia que tiene el INTI para el país, hemos seguido y hemos continuado con esta relación, que tiene que ver con objetivos académicos, objetivos científicos, beneficios para los integrantes de la comunidad, del departamento y de otros departamentos de carreras afines, no solo de capital, sino de estudios regionales y delegaciones. Por eso la importancia también de la transmisión que se va a hacer de este evento, a través de la señal que el canal de UNLAR va a proveer mañana, para que muchos participantes de otras provincias, y sobre todo de nuestra provincia, de estudios regionales y delegaciones, puedan participar remotamente para beneficio personal, y como dije recién, a futuro, vocaciones que se puedan despertar, actividades y proyectos en los que se puedan empezar a involucrar, carreras que decidan empezar a cursar, y transformaciones que lleven adelante en sus comunidades cuando tengan un título dentro de algunos años. Bien, usted le decía hace un rato que, bueno, las carreras del departamento se ven beneficiadas por estas actividades, me interesa consultarlo, bueno, ¿cuál es el conocimiento principal que se pueden llevar los y las que están cursando las carreras del departamento? ¿Cuál es por ahí el tesoro más grande que se llevan cuando se llevan a cabo estas actividades? Sin duda, el valor agregado, y tenemos, trabajando en sus materias primas, recientemente y desde hace algunos años, ya tenemos presente la importancia de lo que tenemos en nuestros ojos, oídos, y lo que las personas podemos hacer con nuestras capacidades al desarrollar algunos conocimientos que ya tienen algunas personas y otras que pueden adquirir a través de trayectos formativos y distintas características, entre ellas las de carreras de grado y pregrado. También hay cursos, hay seminarios, y esto también viene a brindar conocimientos, como puedo enumerar acá rápidamente, aunque no me quiera adelantar, porque también tenemos acá la directora de la Escuela de Informática, pero para enumerar, y yo le dejo a ella en detalle, la introducción al industrio 4.0, las tecnologías habilitadoras, Internet de las Cosas, y usted, Inteligencia Artificial, Blockchain, y Samy Ninti va a comentar sobre su proyecto de laboratorio 4.0, que hemos tenido la oportunidad de visitar con nuestros nueve directores de carrera para articular actividades prácticas pre-profesionales de estudiantes de varias de esas carreras en aquellos laboratorios, con última tecnología, tecnología de avanzada, y el convenio que estamos articulando, ya lo tenemos, como fue dicho, para beneficios de los estudiantes, en realidad. Es nuestro objetivo principal, pensar en nuestros estudiantes y docentes, y nosotros al servicio de que las actividades académicas, la calidad académica, que la tenga presente, se mejore, se acreciente, puesto que son otros futuros profesionales que van a acompañar políticas públicas, provinciales, nacionales, van a estar en el centro de una empresa privada, y digamos, el beneficio es para nosotros mismos, la comunidad, que visitamos la comunidad. Perfecto, le agradecemos al decano por su aporte, él nos estaba diciendo, también nos encontramos con la directora de la Escuela de Informática del departamento, Maricela Almar, a quien le damos también la bienvenida a nuestro multimedia, y le vamos a dejar ahora sí que se explaye más sobre los contenidos, y bueno, las actividades que se van a presentar en la actividad socializará el día de mañana. Muchas gracias, Juan, por supuesto, primeramente, un saludo muy grande a todo el equipo que hace esta radio, y también a todos los auditores de esta radio de nuestra universidad. Bueno, primeramente, también contarles una buena noticia, que esta es una de las primeras jornadas en cuanto a lo que hablamos de Industria 4.0, que vamos a desarrollar en este momento en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología de Industria, el INTI, y también la Unión de Industrias de La Rioja, así que ellos también están participando en esta organización y en este evento. Por supuesto, dejando bien en claro también que esta invitación es extensiva para toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, graduados de nuestra querida universidad, teniendo en cuenta que nuestra universidad tiene un alto nivel de graduados en carreras de ingeniería, sobre todo micatron, bueno, tenemos nuestro departamento de micatron, que hay ingenierías en sistemas, y demás, apuntando a lo que es el desarrollo de las industrias. Entonces, esta actividad resulta de gran importancia en la asistencia de todo lo que son profesionales en el área que desarrollan sus actividades en la industria de nuestra provincia. Pensando desde nuestro departamento, desde nuestra escuela de informática, en apuntar a este desarrollo de conocimiento en las industrias de nuestra provincia, a que tengan una mayor eficiencia en sus actividades y, por supuesto, también apuntando a la sustentabilidad. Por ello es que vamos a estar desarrollando desde nuestra querida universidad distintas actividades y que ya otras vinimos trabajando, como decía acá, nuestro decano. En este caso puntual, invitación extensiva, mañana, esta jornada, muy importante a desarrollar con expositores de gran relevancia y con experiencia en este tema. Comenzaremos, por supuesto, con la acreditación, 8.30 a 9 horas. Luego estaremos con el ingreso y ya comenzaremos a las 9.15 horas y ya con lo que son las distintas disertaciones y ponencias. Dará inicio el licenciado Jorge Fernández, que es un especialista y científico en el área de tecnología. Es un asesor en transformación digital del Instituto Nacional de Tecnología en Industria de la región de Cuyo, Mendoza y el director de Industrias 4.0 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También estaremos desarrollando y estará desarrollando lo que es la temática de Internet de las Cosas con casos prácticos, uso de herramientas libres y llevaremos adelante una demostración en vivo de una solución aplicada de lo que es Internet de las Cosas en las nubes. Entonces, esa demostración práctica de estos casos que ya se están desarrollando incentiva muchísimo y ve la oportunidad en otras industrias que se puedan aplicar en nuestra provincia. Luego también estará el ingeniero Gastón Zahen de Arregui. Él estará desarrollando lo que es inteligencia artificial con algoritmos el uso de herramientas libres, la visión artificial y hará también exposiciones de casos reales y tendremos una exposición también de armado y entrenamiento de una pequeña red neuronal que eso lo vamos a realizar también en esta ponencia de jornada. También tenemos como hijo nuestro decano blockchain a través del especialista que es el ingeniero Javier Jorge que es un especialista en sistemas distribuidos y servicios y ingeniero en ciencias de la computación integrante del laboratorio de desarrollo y eléctrica e informática del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Provincia de Córdoba. Él estará haciendo esa demostración nosotros muy expectativos con muchas expectativas y por supuesto le invitamos a todos para sorprenderse en el día de mañana. También estará nuestro ingeniero Javier este es nuestro porque es el tipo parte de nuestro equipo ingeniero Javier Tineo que es un ingeniero en computación diplomado en la industria 4.0 y tecnologías habilitadoras asesor en transformación digital en el Instituto Nacional de Tecnologías Industrial en nuestra provincia de La Rioja. Él como director del proyecto del laboratorio 4.0 del MUNTI de nuestra provincia junto a su equipo aquí contamos con la presencia de dos de nuestros estudiantes uno es estudiante de ingeniería mecatrónica estudiante avanzado nuestros dos compañeros aquí son estudiantes avanzados de nuestra universidad quienes están a cargo liderando estos proyectos de desarrollo tecnológico esto muestra que nuestra la capacidad el talento de nuestros jóvenes de nuestra universidad y graduados de nuestra carrera de ingeniería mecatrónica de nuestro departamento lo cual a nosotros nos alegra muchísimo ver estos desarrollos y que ellos ya están trabajando y mostrando sus proyectos que por cierto son muy destacados muy importantes en esto que es tecnología 4.0 así que te dejo la palabra con ellos y no sin antes comentarle que también tendremos un servicio de catering con un break de bienvenida y luego tendremos un almuerzo porque la jornada sí es intensiva como estamos aproximadamente a las 9 vamos a terminar 16 horas pero sí tendremos un almuerzo que podemos compartir entre todos la entrada es libre y gratuita así que extensivo para toda la comunidad universitaria para pymes e industria de nuestra provincia de la rosa bien antes de pasar con los chicos me interesa consultar usted no decía la entrada es libre y gratuita sobre el tema de las inscripciones y la acreditación quienes quieran acreditarse deben ingresar algún link a dónde deben dirigirse y también posteriormente consultar si va a haber entrega de certificado para quienes vayan a participar de esta zona bien les invitamos a que puedan asistir a nuestras redes sociales desde allí puedan suscribirse a nuestro canal nuestras redes que tenemos en Instagram departamento de ciencias y factos físicas y naturales nos van a encontrar como la afectina un lar tanto en Facebook como en Instagram allí nos pueden seguir y también estamos en la escuela informática que es escuela informática de CEPIN en Facebook que es escuela informática en Instagram nuestro canal de YouTube quería contarte hasta que me olvide que bueno que me lo me lo volviste a la pregunta vamos a estar haciendo una transmisión en vivo por lo cual agradecemos también la participación de nuestro canal y nuestra universidad que nos estará llevando adelante la transmisión en vivo de esta importante jornada de este importante evento para poder llegar a aquellos que presencialmente no van a poder asistir por la distancia donde se encuentran entonces esta es una jornada que se va a transmitir hacia toda la provincia de La Rioja se han invitado a nuestras distintas delegaciones y también bueno al país y al mundo entero gracias a la transmisión en vivo de nuestro canal de nuestra universidad invitados todos los certificados estaremos entregando a quien la acreditación comenzará a las 8 y 30 quienes no puedan inscribirse por nuestras nuestras páginas o por nuestras redes sociales que allí están los links de inscripción quienes no puedan inscribirse por ese medio podrán hacerlo acreditación de modo presencial desde aquí o también en la transmisión que estaremos haciendo en vivo en el chat colocaremos un link para que desde allí puedan también inscribirse lo que estén detrás de la pantalla bien como decía la directora de la escuela de informática del departamento se encuentran con nosotros dos de los jóvenes que van a estar participando el día de mañana se encuentran con nosotros Tiago Sánchez Coen y Arturo Brepe a quienes le vamos a consultar en primera instancia bueno cuál es la participación que van a estar realizando y bueno cómo se sienten de estar participando en esta jornada hola buenos días buenos días a toda la audiencia bueno primero que nada nosotros somos digamos practicantes en el laboratorio recientemente quedado en el 4.0 aquí en Intila Rioja y bueno un poco esta jornada tiene que ver digamos con las tecnologías que nosotros manejamos digamos en el laboratorio y básicamente nuestro trabajo en esta jornada justamente va a ser de organizar digamos más que nada todo el tema para que salga lo más lindo posible digamos las ponencias y demás y básicamente sería eso digamos nuestra tarea en este caso bien ahí estamos hablando con Tiago también le consultamos a Arturo bueno cómo se siente de participar y bueno cuál es el conocimiento que sacas de participar en una actividad tan importante como esta bueno hola buen día a todos bien principalmente este convenio que se logró con el INTI yo como practicante de la carrera de ingeniería mecatrónica del UNLAR estamos muy agradecidos por este espacio y vamos a sacar como experiencia toda aquella información que nos logren dar todos estos expertos del INTI porque estas personas que van a dar las ponencias son expertos en los temas y nosotros justamente que estamos desarrollando toda esta tecnología 4.0 vamos a tratar de absorber lo máximo posible para luego implementarlo en nuestro laboratorio 4.0 en La Rioja miren y ustedes como estudiantes ¿cómo ven a sus compañeros con estas actividades con estas jornadas? ¿ustedes ven que participan? ¿se notan? ¿hay como un ambiente de conversación sobre el tema? sí es decir hoy en día creo que son las tecnologías que marcan un poco lo que es nuestra carrera en sí o sea la ingeniería mecatrónica entonces es decir las tecnologías esas hay que aprenderlas entonces sí algo que cotidianamente es echar al defecto bien la verdad creo que está completa la información hemos hablado con todos los aspectos posibles vamos a reiterar la información jornada industria 4.0 y transformación digital 19 de octubre desde las 9 a las 16 horas y le vamos a dar la palabra a Tiago que también quiere dar unas últimas palabras nada primero que nada agradecer digamos al Ecano a Maricel por darnos el espacio digamos para transmitir digamos acerca de lo que va a ser esta jornada y bueno decirle que esperamos a todos para pasar una jornada maravillosa así que muchas gracias y bueno también por la entrevista perfecto bueno también le damos la palabra a Maricel Almada para que bueno dé las últimas palabras y ya damos por concluir esta entrevista como decía nuestro Tiago una jornada muy interesante de compartir conocimiento en temas muy actuales en donde tantos graduados y estudiantes de nuestra querida universidad y docentes vamos a poder absorber esta experiencia maravillosa de estos expositores con amplia experiencia en implementación de estas tecnologías es un momento de aprovechar ese conocimiento que van a compartir esas experiencias que ellos pudieron desarrollar así que toda la comunidad universitaria las pymes e industrias de nuestra provincia distintos sectores públicos en general que les interese estas temáticas como inteligencia artificial blockchain internet de las cosas y todo lo que es esta jornada industria 4.0 están más que invitados un saludo muy grande a todo el equipo de la radio allí a Sol que siempre nos está dando la oportunidad de poder compartir estos eventos y poder darle la difusión para que todos sean partícipes y agradecimiento por supuesto al Instituto Nacional de Tecnología el ingeniero Javier Tineo por disponer toda esta experiencia y temática de todos estos expertos y profesionales un agradecimiento a todos quienes forman parte también de esta organización la Unión de Industrias Riojano un abrazo grande y un saludo para todos perfecto ahí escuchábamos chicos como decíamos reiteramos la información esta jornada de industria 4.0 y transformación digital se van a estar realizando el día de mañana el 19 de octubre en el anfiteatro E de nuestra Universidad Nacional de la Rioja en el flyer que vamos a estar compartiendo en la página está el código QR para que ahí puedan ingresar y puedan hacer la acreditación o puedan sacar más información también bien perfecto entonces también reiterar que esta actividad es de acceso libre y totalmente gratuito así que quienes estén interesados obviamente que se pueden sumar y como decía Juan también toda la información la van a encontrar en nuestra página multimedia y un leer punto ar gracias Juan gracias a ustedes será hasta dentro de un ratito dale perfecto gracias estamos donde está la información bueno dos cositas para comentarles de nuestra universidad tempranito hablamos del Congreso Nacional de Filosofía del Norte Grande que se realiza por primera vez en nuestra universidad bueno arranca a las 11.45 teníamos la duda 11.45 teníamos la duda en qué horario arrancaba 11.45 hasta las 13 horas a la hora que nos estamos yendo nosotros a la hora que nos estamos yendo más o menos sala roja de la UNLAR para todos aquellos yo imagino esto necesitaba una inscripción previa no sé si hay tiempo todavía de inscribirse pero bueno está bien a ver si no llegas a inscribirte no vas a tener la certificación como mucho pero podés ir a participar igual como oyente así que podés ir a disfrutar te invitamos a pensar un poco porque no bien bueno y por otro lado